El valor de x en la expresión logaritmo base 2 de x igual a 5 es Vamos a resolver entonces esa ecuación logarítmica Y para ello vamos a usar la definición de logaritmo que dice lo siguiente La base, o sea 2 elevado al resultado del logaritmo que es 5 Nos debe dar el argumento del logaritmo que en este caso es x Y ahí ya queda resuelta finalmente la ecuación logarítmica 2 elevado a 5 nos da 32 y eso es igual a x El valor entonces sería alternativa de 32